Un aplauso por su trayectoria que he tenido a lo largo de estos años, un reconocimiento y pues muchas felicidades, que sigan los éxitos después de haber regresado de su gira por México. Vamos adelante y otro aplauso por favor para Israel ICC y para Producciones Almas Gemelas, que le entrega este reconocimiento muy, muy merecido. Gracias Israel. No, pues muchas gracias, no lo teníamos contemplado esto, pues, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Almas Gemelas, pues, nuestra primera vez después de mucho tiempo acá, 5 años, pero bueno, acá estuvimos anteriormente, pero, pues, muchas gracias por ahí a Almas Gemelas por mi reconocimiento, pues, es muy bonito, pues, que reconozcan a la música, ya que, pues, no es, no tenemos.